Este partido lo manejamos de la mejor manera, creo que hicimos todo lo que el profe nos dijo que hagamos durante toda la semana, creo que salimos a apretar desde el primer momento y creo que lo hicimos muy bien. Todo el partido lo estuvimos manejando de la mejor manera, tuvimos varias llegadas de gol, pero no se nos pudo, no las concretamos, pero creo que en esa última instancia el tiro penal creo que no lo fallé y creo que le di esos tres puntos muy importantes para mi equipo. Se va volviendo especialista en tiros penaltis, ¿no? Sí, sí, yo creo que eso me da la confianza, no tan solo en tiros penales, sino que también en jugadas por llegada. Es importante finalizar primero al ser de la segunda etapa para cerrar desde luego ya en la final. Sí, sí, yo creo que el objetivo primordial de la dirigencia, tanto del cuerpo técnico, es clasificar primero y creo que al último hay una final, entonces tenemos que manejarlo de la mejor manera. Bueno, Israel, tres puntos valiosos, ¿a quién dedicas? Bueno, este triunfo le dedico a toda mi familia, en especial a mi hijo y que vamos a seguir para adelante, que la hinchada nos venga a seguir apoyando y que no nos dejen abandonados. Nueve goles en el campeonato. Sí, sí, creo que eso me ayuda a seguir sumando y primeramente doy gracias a Dios y después a mi familia. Es el puntero del campeonato, fue el puntero que clasificó primero y creo que nosotros nos quedamos atrás, ¿no? Jugamos a muerte, subamos la camiseta durante los 94 minutos que tuvimos aquí en el campo de juego. No fue un buen día, no salimos contentos, una lesión me tiene mal y creo que todos jugamos bien, con humildad, con paciencia. El gol tenía que llegar, nosotros trabajamos mejor y creo que fue nuestro día, ¿no? Están a un punto de lo que es el puntero, el jueves que juegan a Tuntaki, la posibilidad de ponerse arriba nuevamente. Sí, sí, eso es lo bonito del fútbol, una revancha tenemos, dos partidos nos ganaron, nosotros vamos a ganar a los dos. Como vuelvo a decir, un partido muy emocionante, no con buen marco de público, pero ahí estamos. Vamos a seguir trabajando de la mejor manera en todo momento, vamos a seguir siendo humildes y una familia que es el 2 de marzo. Bueno, Alexandra, seguir creciendo, ustedes van como juveniles, son los jugadores en proyección, desde luego los llamados también a poner la diferencia. Sí, gracias al profe que me volvió a dar la confianza, volvió a saltar titular y creo que seguimos trabajando, trabajamos duro durante la semana. Nuevo profe, estuvimos bien, a todos los juveniles nos dio la confianza, a los que entraron también, hicieron de la mejor manera y pudimos sacar los tres puntos. ¿Y la victoria, Alexandra? Para toda la gente que nos vino a apoyar, para mi familia, para Dios. Sí, un partido muy difícil, trabajamos mucho, pero no se pudo concretar con los goles, pero con el apoyo de nosotros, el compañerismo, la unión, todo se dio y pudo venir el gol. Hicimos todo lo posible, pero no se pudo concretar con los goles, pero lo importante es que pudimos ganar y nos fuimos victoriosos. A un punto del puntero, ¿no? Claro, un puntico nos falta para alcanzarles y seguir trabajando para seguir manteniéndonos así y lograr nuestro objetivo que es llegar a la Serie B. Invitamos a la afición para el jueves que estará justamente en condición de local el 2 de marzo. Sí, invitamos a toda la afición de San Antonio y no solo de San Antonio, sino de todos nuestros alrededores que nos acompañen, que necesitamos de su apoyo, que nosotros estamos dando todos nosotros en la cancha para que se lleven un lindo espectáculo y nos sigan colaborando. Hemos tenido una semana muy regular en los entrenamientos, hemos tenido un poco de falencias en la puntualidad de los entrenamientos o así, pero creo que eso no es ninguna excusa, aquí se viene a jugar, eso es lo más importante. Lamentablemente se nos llevaron los tres puntos, que era lo que buscábamos y eso. Bueno, su ausencia sin duda pesó mucho para que se pierda el equilibrio desde el bloque del fondo. ¿Cuál es tu impresión en ese sentido? Bueno, lamentablemente creo que fue mi error, principalmente hay que saberlo acatar, todo es la responsabilidad que cae sobre mí por la expulsión, pero sí es una baja sensible en los once, por lo que siempre nos quedamos con uno menos y hay que saber llevar eso para tener ya un poquito más de conciencia y ver que le perjudico al equipo. Para una revancha, ¿no? Sí, esperamos que todos los compañeros vengan a entrenar con las mismas ganas, o sea, no ha pasado nada, es un partido más que hemos perdido y nada, solo a enfrentarles allá. El partido estuvo duro y lastimosamente tuvimos un expulsado y tuvimos que perder un jugador en la cancha, ¿no? Y tal vez se desarmó, eso fue lo que nos quedó mal y por eso es el resultado. Sí, trabado y desde luego también como que falta un poquito más de ideas. El hecho mismo de no partir con Giovanni Chamorro, jugadores ofensivos desde el inicio, un poco complica, ¿no? Sí, lo que pasa es que hemos tenido problemas en la semana, tanto en lo dirigidencial como en los entrenamientos. No hemos cumplido algunos de los jugadores, ¿no? Y el resultado es esto, lo que se ve ahora es esto. No han estado asistiendo, hemos estado en unas prácticas medias malas, negativas, sí, irregulares, ¿no? Y el equipo que saltó fue incluso imprevisto. Bueno, en todo caso, esperamos que eso se supere, ya sobrepasando esta parte del bachillerato, que es lo que les tiene también algunos ocupados, ¿no? Así es, los jóvenes son, como saben, ustedes son de aquí del colegio, están preocupados por su estudio, ¿no? Que es lo primordial. Pero bueno, esto que nos quede de experiencia, que nos sirva para poner el empeño, ¿no? Vamos a rectificarnos en la siguiente fecha, que viene el jueves incluso. Y ahora a lo mejor, ¿no? Pedirles incluso a la gente, igual que siga, venga a seguir apoyando, porque estamos adentro. Lo que necesitamos es un apoyo de la ciudad, de la empresa privada y de nuestra dirigencia, que no se rinda tampoco, porque veo que están un poquito con mala gana, sí, están, como usted vio, no hubo muchas cosas hoy, ni agua no teníamos hoy. Entonces, actitud sí nos pesa, nos hace poner negativos al equipo y estamos, en la autoestima estamos muy bajos. La propuesta es llegar a primera división, ese es el sueño, difícil, pero hay que luchar con eso. El objetivo es ese, ¿no? Primero nuestro objetivo era clasificada aquí, al Zonal, y ya lo hemos hecho. Ahora el objetivo es que vengan los siguientes, pero necesitamos ayuda, como les dije, ¿no? Pedirles públicamente que los que nos están viendo que nos ayuden de alguna forma y ponerle ñeque, porque equipo sí tenemos. Gracias. Gracias.